Una criminal perturbada e impulsiva de Zone vive para sembrar el caos sin que le importen las consecuencias. Yo soy Panda y sean todos bienvenidos a la guía básica para campeones. Hoy, Jinx, la bala perdida. La pasiva de Jinx se llama Comienza a Emocionarte. Jinx, después de haber asesinado a un campeón enemigo, haber destruido una torreta o un inhibidor, adquiere una velocidad de movimiento y una velocidad de ataque durante los siguientes 3 segundos. La Q, Cambio de Armas. Jinx modifica sus ataques básicos al alternar entre Pum Pum, su ametralladora, y Cara Pescado, su lanzacohetes. Los ataques de Pum Pum, su ametralladora, otorgan velocidad de ataque y es a un solo objetivo, mientras que Cara Pescado inflige daño a varios objetivos, aumenta su rango, dispara más lento y consume maná, pero pega mucho más fuerte que Pum Pum, por lo menos en área. Jinx usa a Chispitas, su pistola de rayos, para disparar un rayo que ralentiza, revela los enemigos ocultos e inflige daño al primer enemigo que golpea. Jinx no traspasa minions, no traspasa campeones, el primer objetivo. Jinx lanza granadas que explotan después de 5 segundos y envuelven en llamas a los enemigos que están alrededor. Sin embargo, si los enemigos pasan por encima de mascafuegos, estos morderán e inmovilizarán a los campeones enemigos durante un tiempito. Estos mascafuegos no se activan instantáneamente, dura un tiempo desde que logran llegar al suelo para que se activen y empiecen a hacer lo suyo. Jinx dispara un super cohete por todo el mapa, que va aumentando su daño a medida que avanza. El cohete explotará al impactar contra el campeón enemigo y tanto este como los enemigos circundantes recibirán una cantidad de daño proporcional a la vida que les falte en ese momento. Que significa que si estamos a mas distancia, el cohete pegará mas. Y entre menos vida tenga el objetivo, el cohete pegará aun mas. Si, es una ulti global, podemos tirarla desde un extremo del mapa hasta el otro extremo. Este personaje, como la mayoría de ADCs, no tienen un combo específico, pues su daño no depende tanto de las habilidades, sino depende más de sus ataques básicos. Sin embargo, el único medio combo que tiene Jinx es simplemente saber colocar sus mascafuegos y ralentizar con sus chispas. No está mal colocar los mascafuegos detrás del objetivo hacia donde el enemigo va a correr y mientras activan tiran la W para ralentizar y que caiga en los mascafuegos. Jinx es un personaje que escala muchísimo al juego tardío cuando ya tiene armado algunos objetos, así que asegúrate de farmear siempre que puedas desde el inicio, siempre, 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 luego lo agradecerás. A principios niveles Jinx no suele tener tanto daño, sin embargo, con tus cohetes y el rango que te da esta habilidad, puedes empezar a repartir un poquito de daño, ralentizando con chispas la W y mascafuegos para zonear un poco y, quien sabe, llevarte una kill. A veces nos cuesta mirar el minimapa, pero con Jinx es necesario, ¿por qué? Porque tenemos nuestra definitiva que recuerden, es global, podemos utilizarla hasta el otro extremo del mapa y, quien sabe, si la tiramos un poco podemos llevarnos unas kills sin estar presente en la pelea. En las peleas de equipo quédate siempre detrás de tus aliados e intercambia entre pum pum y cara pescado, es decir, tu Q, dependiendo de que necesites. Si los enemigos están muy juntos y están precisos ahí para un cohete, cara pescado es la mejor decisión, pero si estás teniendo problemas contra un solo campeón, utiliza la ametralladora y ve quiteando poco a poco. Para los hechizos de invocador y lo que es usual en ADC, llevaremos flash y curación. Objetos iniciales, normalmente espada de Doran, una poción y los wards. Objetos núcleos, objetos que nunca nos pueden faltar con Jinx, filo del infinito y huracán de runan que sinergia muchísimo con nuestra Q. ¿Por qué? Porque con nuestros cohetes empezamos a meter cohetazos a todo lado y como lo que hace el runan es multiplicar los básicos, digámoslo así, los cohetes salen a todo lado. Y el filo del infinito lo que hace es darnos daño verdadero, lo cual nos viene bien contra tanques y contra gente normal. ¡Ja, ja, ja! Daño verdadero. He aquí algunos objetos tanto de daño como situacionales. Como ya lo dijimos, el filo del infinito es bastante importante con Jinx, pero también tenemos el filo de la tormenta que viene muy bien. Si necesitamos un poco más de sustain, un poco más de robo de vida, la sanguinaria nos viene muy muy bien. ¿Por qué objetos situacionales? Bueno, depende qué nos toquen en el equipo. Si en el equipo enemigo hay mucho CC y eso nos está costando bastante, la cibitarra mercurial nos viene muy bien para quitarnos ese CC. Hay muchos asesinos enemigos, el ángel guardián nos viene de maravilla. Hay mucho tanque y de pronto no nos está basando el filo del infinito. ¿Recuerdos de Lord Dominic? Las runas de las cuales quiero hablarles con Jinx son las de Cadencia Letal. Runas que pueden aumentar todo su potencial de daño continuo y asesinatos, pues maximiza la velocidad de ataque que este campeón puede tener, permitiendo hacer muchísimo más daño a campeones que estén por debajo del 40% de su vida máxima. Aparte que con su pasiva podremos movernos y lograr alcanzar campeones enemigos que estén intentando escapar de nosotros, o sirviéndonos para posicionarnos mejor en la pelea. El maxeo de habilidades de esta campeona es bastante sencillo, siempre respetando los niveles 6, 11 y 16 para la definitiva. Al principio nos subiremos un punto en la Q, luego la W, por último la E y siguiendo ese orden en los maxeos. Espero que esta guía te haya ayudado, si tienes algún campeón que desees que hagamos una guía, déjalo en los comentarios. Espero tengas un fantástico día y nos vemos en la próxima.